Scen at the hotel Escena en el hotel Hola, bienvenido Hola, necesito por favor una habitación para quedarme por una semana Sí, por supuesto, solo necesito un pasaporte o identificación para registrarlo, gracias Claro, aquí tiene Bien, su habitación está en la primera planta, número 3 Aquí están las llaves, muchas gracias Disculpe, estoy buscando un restaurante de mariscos ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Sí, tiene uno muy cerca del hotel Solo tiene que cruzar la calle y a la mano derecha lo va a encontrar Sorry, can I have the Wi-Fi password, please? Yes, sure, here you have Perdona, por favor, ¿podría obtener la contraseña del Wi-Fi? Sí, claro, aquí lo tiene Thank you so much I love the food you serve here I will come back for sure Bye Muchas gracias Me encanta la comida que tienen aquí Volveré seguro Adiós